Lo llamaba de hemorragia por todo el agua, sangrado mi hija, le dio un paro, dos paros, incluso quiso ese respirador artificial y le hemos conseguido el respirador, pero ya no abandonó mi hija. Es el dolor y la impotencia de una madre que hizo todo lo posible por salvar a su hija del dengue, una menor que empezó con los síntomas desde el lunes, pero la enfermedad avanzó rápidamente. El día del lunes amaneció con un dengue, o sea, de repente en el colegio, porque en el colegio ella se va, pero creo que van a suspender las clases en su colegio. La escolar cursaba el primero de secundaria en el colegio Manuel Escorza, en Piura. Había cumplido 13 años hace tan solo un mes, sin imaginar que el dengue la atacaría con fuerza a tal punto de quitarle la vida. Para los padres, una muerte irreparable. Aseguran que además del dengue, su hija sufrió un golpe que agravó su salud. Ni un minuto delante de nosotros se entró, cerraron el portón, nosotros hemos quedado fuera con mi esposo en el carro. Y cuando bajó la ambulancia la dejaron caer a sus muertes. El director del colegio donde estudiaba en la escolar, precisó que retornarán a la virtualidad debido al incremento de casos. Se ha tomado la decisión que a partir del lunes, a partir del lunes estamos nosotros trabajando de manera virtual. Familiares y amigos llegaron a la casa del adolescente para su velatorio, que se realizó en el asentamiento humano La Primavera en Castilla, uno de los distritos de Piura que registra más de 3.900 casos de dengue.